¡Suscríbete al canal! Y como siempre voy a comenzar con un poco de corrector en todo mi párpado móvil y luego voy a aplicar un poco de polvo para matificar y ya luego todas las sombras. Voy a tomar mi paleta de Kylie, esta es la The Bronze Palette y no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero me antoja agarrar este. Este tono es Tiger Eye, creo. Voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojito. Ok, estas sombras de hecho, a lo que pueden ver, casi no las utilizo. Porque mi favorita, la que más amo, es la de Huda Beauty. Tienen casi los mismos colores, pero dije, bueno, tengo un montón de esta. Y... O sea, casi no... Miren. Lo voy a cerrar. Voy a agarrar la de Huda Beauty. Este es Sanda Wood. Los colores no tienen nada que ver, están diferentes, pero... En mi tono de piel se ven un poco similares. Así es que... Pues... Ahora voy a ir con henna, que está al ladito. Y lo voy a aplicar igual, pero bajándome un poquito más. Como que para que haya un efecto así difuminado. O degradado. O es lo mismo. Aplicando en el... Vale. Hace como Seis meses No, más de seis meses que no me maquillo Es mi primera vez así como maquillándome los ojos Porque viví en Shenzhen Y hacía mucho calor Y era calor húmedo Entonces me dejé de maquillar Y de hecho me empieza a gustar como me veo sin maquillar Pero También veo mis fotos Y veo cuando me maquillaba y digo Ay, tan bella Y decidí, ok Hoy voy a intentar Hoy voy a cambiar Y voy a intentar Hacer mi maquillaje Bueno, ahora voy a tomar Coco Coco A ver si no sale morado No, está bien Y igual aplicarlo en la cuenca Y enfocarme más en la parte de afuera Difuminar Ahí vean este espejito Déjaselos presionar Es que no los quiero cegar Pero tiene de que lucecita Ay, sí, de hecho ¿Por qué me estoy usando la luce? Bueno, no la necesito Ahorita sería Me la compré en Shenzhen Y está súper pesada Y está súper pesada en mi maleta Llevo súper pesada Pero Valió la pena Y ahora sí con esta brocha Voy a aplicar verde Por el contraste de mi blusa No sé si lo pueden ver bien Es como un verde olivo Medio pega Me hace falta mi brocha Con el mismo Para difuminar Voy a difuminar Arribita De donde puse ese color No tengo ni idea Y con este Voy a tomar su color verde Y aplicarlo abajito Ay, mucho mejor Honestamente a mí Para sombras Sí prefiero brocha Para pigmentos O sombras brillosas Sí prefiero Dedo Ok, ahora voy con Mi paleta de Twilight de Focalure Y voy a tomar Este verde Que es Básicamente brillo Y lo voy a aplicar Encima de ese Ay, qué bonito De ese verde Se va a tomar un verde De estos Es el más chillón Junto con un agua Vamos a ver Qué tal sale Y lo voy a aplicar Abajito Ahora Creo que Así le voy a dejar Vamos Difuminar un poquito más Con mi brocha Voy a agarrar Un poquito de Ahora sí voy a agarrar Este Porque ya me quiero Terminar esta paleta Negro A ver si este Si pinta Y solo aplicarlo Deja que ni siquiera El negro Pega bien Bueno Ahora voy a aplicar Delineado Y me la estoy pensando Si aplicarme pestañas Positivas o no Pero igual Voy a enchinarme Las pestañas Y ahorita Y ahorita El gris Creo que Si se va a hacer No necesitan Que estén Impotidas Pero la verdad No tengo ganas De ponérmelas hoy Es que Esto ya aplique Y aplique Capas y capas Y nada Creo que esta está muy rosa Vamos a hacer la cuchilla Se lo puedo hacer más naranjita Y así Y así quedan mis labios Mate Y Caminan con la Playera Y bueno Este fue Todo por el día De hoy Si En fin Espero que les haya gustado Mucho Y ya Más adelante Voy a hacer Maquillajes Más elaborados Ahorita Porque Pues es de día Y voy a ir a comer pizza Y No quiero irme así Wow ¿Saben? Entonces creo que este look Está muy bien Si es para algo casual Obviamente Si quieren Pueden agregar Pestañas postizas Se vería muchísimo mejor Y bueno Nos vemos hasta la próxima Chavos Bye